Estamos en Bogotá, en la sexta plenaria del Comité Nacional de Participación, instancia coordinada por la Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Lo que se está logrando aquí, a donde se está avanzando aquí, es prácticamente inédito, no solo en Colombia, sino en el contexto grupal. Hemos logrado obtener una serie de mis compañerosísimos para poder conformar, armar y organizar el modelo de la participación, un plan para desarrollar esa participación y unas recomendaciones que se hacen a la mesa. Eso es un compromiso que nos ata ya al Gobierno y al ELN a cumplirle a la sociedad colombiana y llegar a un acuerdo de paz definitivo. Los procesos de paz también atravesan diferentes problemas, diferentes crisis. Pero hay que destacar que dentro de esos procesos y dentro de esas crisis, que también son normales, la participación, el trabajo del comité, las consultas, se ha mantenido de manera permanente. Eso muestra que la sociedad colombiana quiere efectivamente participar y cree que la solución política negociada es la salida frente al conflicto que tenemos. ¡Gracias!